bueno encaramos el nuevo año sobre todo esta primera semana con un muy buen partido entre unión deportiva molinos y nosotros estamos ahí en lo alto de la clasificación y aparte de este partido por luego tenemos dos meses que yo creo que donde se puede decidir para nosotros muchas de nuestras opciones porque en estos dos meses pues tenemos que competir contra contra san vicentí contra unión con vilazar de mar y la sal de edad que están aquí arriba luchando con nosotros por por intentar subir y también tenemos una salida muy complicada monzal de la peira tenemos dos dervys contra mataronesa y la llanta que van a ser muy 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 complicados y luego el último sería de maneras en casa que también es un partido muy complicado y a partir de ahí pues bueno una vez pasemos estos dos meses por sí que podremos decidir en qué posición podemos estar y por lo que podemos luchar evidentemente los objetivos nuestros